A ver amigos, amigas y si es bienvenidos a este canal acerca de War Thunder Yo soy Mel y estamos jugando una partida arcade con el Tiger II en Polonia Jugando en el modo de dominación No, es ruptura, perdón, que dominación y que hostias En fin, pues nada, estoy grabando esto sobre todo porque quiero hacer una prueba, un test sensual Porque estoy cambiando... hostia puta Estoy cambiando el software con el que estoy grabando Entonces quiero saber cuánto más o menos me va a pesar el archivo Y si me vale más la pena, pues seguir con el que estaba Y se chocó con el aso Ah no, no, no se chocó, se puso ahí estratégicamente el rufián Ala, va a tu puta casa Tanto Tiger II como el Jazz Panther lo tengo con talismán Que tiene cojones, eh Tiene cojones los postes puestos estratégicamente para joderme a mí la visión Y cuando no es un poste, es un árbol No, cuando no es un árbol, es una casa Bueno, una casa ya no tanto, pero algún poste de estos Un árbol, un... Un mato de estos, un arbusto O si no, un amigo del... Bueno, amigo, un compañero del equipo Bueno, alguien del equipo Mirad ahí el juego de palabras que hice Para expresar una opinión que soy un puto genio de lenguaje Bueno, pues nada, antes de nada quiero... Un T3457, tengo que hacer los huevos Quiero deciros que esto no es un gameplay, digamos, serio Es un gameplay, sobre todo, que ya digo Es para poder, ehm... Determinar si el software que estoy utilizando me vale la pena o no Sí, porque se me crea un archivo muy pesado Pues obviamente... Eh... No Yo tengo 10 megas de... De internet De subida tengo 0,3 megas O sea que... Os podéis hacer una idea No es factible Estamos jugando con el primer Tiger II Un... Que mucha gente no le gusta No le gusta por el tema de que es... Eh... Pero ¿Por qué cojones ahí? Tan... O sea, vehículos de tan bajo grado O sea... Bueno, sí, sí lo sé Sí lo sé Porque la gente no mantiene un Battle Rating Adecuado Como debería Pero bueno Y luego un por encima Se quejarán de... De que el matchmaking de War Thunder Está roto O está mal Y... En fin Lo de siempre, ¿no? Lo de buscar la... No sé si es un normal Sabía que iba a haber... Es que lo sabía En fin, lo que decía Pues... Luego... Buscarán siempre la excusa De que... La culpa es del juego La culpa es del juego Hay Russian Vias Hay chetos Que salen debajo de las piedras Aunque no los haya Da igual Ellos dicen eso Dicen eso porque es más fácil Buscar la culpa En... En los demás Que asumir la propia ¿Verdad? Pero bueno Y si alguno... Que otro se da por ofendido Por ofendido Me alegro, la verdad Es lo que exactamente pretendo Mira ese zoom Del Jazz Panther Que es una mierda Por cierto Y es una mierda Porque esto te crea Un mareo de la hostia O sea, mira Fijaos Jazz Panther Cuando estaba con la anterior mira La que era común para todos Era jodidamente maravilloso Pero no Le tuvieron que meter La mierda de mira esta Que es como la de Leo O sea Mueves un poquito Se te mueve de aquí A Dubai Por lo menos Y es una mierda Es una mierda Porque eso Te crea un... A mi por lo menos Me crea un mareo Del carajo Aparte que no se Ni siquiera para donde voy No me permite actuar De forma rápida No A mi no me gusta No me gusta nada Esta nueva mira Bueno nueva Relativamente nueva Clara Ala A mamarla Por oportunista Y ahora me vendrá otro De por ahí Porque esto Vamos a movernos Un poquito Nos ponemos aquí Saco un avión Que hay que priorizar Nada Porque estamos en un battle rating Muy bajo Mira este que lleva un Panther F2 Llevaba un H1 ¿Veis? Eso es a lo que me refiero Con que hay que mantener Hostia por cierto Esto es nuevo Esto es nuevo De verdad Que lo puse ayer por Twitter Que han metido ya Por fin aviones De más battle rating Que siempre estábamos Luchando con los mismos Lo cual es una mierda Porque a ver Que cojones voy a matar yo Con esto 7485 A lo mejor Bueno Si deja de De dar tumbos A ver A mí dame uno con cohetes Hombre No me des esta basura Que eso nadie lo utiliza Joder Y por algo será Uy mira Una pantera Hola Vale Incluso mira Le podía dar Dar ahí Porque si le doy un poco Por debajo Lo mato de sobre A ver Por ahí por ejemplo Vale Tengo al Panther En una nueva tripulación Como podéis apreciar Estoy ahora mismo Traspasando todas las tripulaciones Me voy a venir Por la derecha No Izquierda Perdón Izquierda No Venga Me voy a arriesgar Aunque me pese Ay no tienes Ay coño Pensé que me lo habían quitado Ala Por fuera Lol De repente Me de la vuelta Y hay 5 ahí Bueno no se cuento Sabrá Pero más o menos No hay 5 Ni de coña Pero ya digo Más o menos Ay Dios mío Vale Vamos otra vez Para allí Utilizar el Tiger 2 El primer Tiger 2 Y el Jazz Panther Con Talismán Os va a dar Una cantidad De De puntos de investigación Brutal Es verdad Que como dije antes Mucha gente Prefiere el segundo Tiger 2 Debido a que tiene Una torreta más dura Bla 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 Pero yo no os lo recomiendo Para el Talismán Por la sencilla razón De que Tiene un Battle Rating De 6.7 Es Parece que no Pero para investigación No es un buen grado Perdón No es un buen Battle Rating Sin embargo No No es un mal Battle Rating Para poder jugar Pero si que Lo es para poder investigar Hay que ver ahí La matización que hago Entonces pues yo os recomiendo Que si que le queréis meter Un Talismán Se lo hagáis al primero Porque suelen salir vehículos Bastante más fáciles De destruir Que Os ayudará Ahí al aliado Y lo mató Y lo mató Toquete los huevos Eh ¿Cómo voy a decirlo? Eso Hay que ver El Battle Rating Battle Rating Perdón Porque por ejemplo El Tu-4 Tu-4 sí Es un buen vehículo Para meterle un Talismán Pero antes que estaba Con vehículos de De hélice Pues era mucho mejor Eso lo adelanté fatal Es que casi Ni lo adelanté Ahora pues bueno Te sale un Hunter Y te arruina la partida Bueno Te sale cualquier cosa En realidad Cuidadito con el Sub-152 Cuidadito con el Nacho Vidal Que por algo Lo llaman Nacho Vidal Ahí le debería De dar Perfecto Es Obviamente Impresionante El 6.3 Alemán Primer Tiger II El Jazz Panther Este Es las Panteras Sobre todo la F Que bueno Es más fácil De matar la F Que ninguna De las anteriores Pero tiene una recarga Mucho más Corta Y tiene un cañón Que hablando En plata Pues se hace explotar A los objetivos Muchísimo más Con más frecuencia No sé Si imprimirán Más Más Velocidad Al proyectil Porque el cañón Es diferente No sé O sea Si lo sé Porque un día Hablamos en el escuadrón O sea En mi Mi comunidad De esto Pero la verdad Es que no presté Demasiada atención Porque no No me interesaba Especialmente Hola ¿Veis? Esto es Esto es a lo que me refiero La explosión De la munición Que utiliza este vehículo Que repito Es por el cañón Porque el proyectil Es exactamente el mismo Pues es simplemente Maravillosa Es fantabulosa Es jodidamente Perfecta Vamos a A tomarles aquí El punto Que hombre Dan puntos Dan puntos Si yo estoy jugando Aquí por los puntos La verdad Perdón 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 Compañero A ver Esto que viene Por aquí Un S1 Vas a reventar Vas a reventar Como Arabia Saudita Cabrón Venga aquí Ay Me lo reventaron Truanes Mierda 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 Mátalo Por favor Gracias Lo malo es que claro Me va a reventar Me va a reventar Me va a reventar Uy Menos mal Odio cuando se me mete algo Delante del objetivo Porque aunque O sea Yo en arcade por ejemplo No 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 le hago caso A la cruzeta esta Yo siempre apunto A donde sé Que el proyectil va a entrar Porque Si queréis jugar bien 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 No os podéis Fiar es de esto Esto es una guía Una instrucción Puede funcionar Pero no tiene Por qué funcionar No sé si Si entendéis Lo que me refiero No es Ley segura No es Garantía La mayoría de veces Entra Si Es verdad La mayoría de veces Entra Pero no es Ley segura Como estoy diciendo Te puede poner Verde Y de repente Te rebota Porque todo Depende del ángulo Que le des La distancia Bla 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 Hay muchos más De factores De lo que te marca Esa mierda De mirilla Pero bueno Pues nada Una partida Bastante Bastante graciosa 7000 puntos Es investigación En arcade Así Fácil Vamos a meterle Investigación Esto Y bueno Pues básicamente Estoy jugando En arcade Porque estoy jugando Con estos dos Vehículos Que son una puta Una puta maravilla Y me estoy sacando El Jazz Tiger Así que nada Espero que os haya gustado El gameplay de hoy Recordad que esto no es Digamos un gameplay serio Lo que pretendo con esto Es ver que tal Se está grabando Decidme Dejadme en los comentarios Que tal estáis viendo El gameplay Si lo estáis viendo A mejor calidad Que los anteriores Si se ve perfecto Etcétera Decidme que Si notáis alguna diferencia Respecto a los anteriores Porque la verdad es Que os lo agradecería Un mundo Pero bueno Pues nada Simplemente Lo vamos a ir dejando Ya por aquí Espero que os haya gustado Y como siempre digo Santiago Y Sierra España Gracias por ver el video